Y con este homenaje de Ligonautas a la banda emblema, a Soda Stereo, por supuesto, porque además vuelve la banda y va a tener un show el 21 de marzo del 2020 allí en el Campo Argentino de Polo, así que agradecemos este homenaje increíble de Ligonautas para esta banda tan querida por todos nosotros. Bueno, vamos a comenzar el tema de hoy, vamos a comenzar presentando la región, el país, en realidad vamos a presentar Chile como región, como destino turístico y para eso vamos a saludar a nuestros invitados hoy. Está con nosotros Pamela Rubio de la Cámara. ¿Cómo estás Pamela? Bienvenida. De la Cámara de Turismo de Coquimbo, de la región de Coquimbo. Bienvenida. Y además del Hotel Club La Serena. Exacto. Bueno, muy bienvenida. Gracias. Un gusto que estés aquí, de este lado de la cordillera. Sí. Le vamos a dar la bienvenida también a Juan Carlos Enrique, gerente del Hotel Nuevo Parc, pero esta vez de Santiago de Chile. Efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, vamos a presentarles Chile, de qué se trata justamente esta propuesta que tienen para nosotros y después comenzamos la charla con ellas. La región de Coquimbo es un lugar único, mágico y sorprendente, rodeada por Atacama, el desierto más árido del mundo, Aconcagua, la montaña más alta de América, y los Andes, la cadena montañosa más larga de la tierra. Sus cielos de gran luminosidad y transparencia conectan al habitante regional con el sol, las montañas y el mar. Coquimbo fue un reino visitado por diaguitas de Argentina, mapuches de Chile e incas del Perú, contando con la ciudad más antigua de la costa, como lo es La Serena. Posee más de 10 islas con culturas precolombinas, que forman parte de la actual Reserva Pingüino de Humboldt, y al interior de Coquimbo se encuentra el Gran Valle del Elqui, cuna de vinos y alcoholes más fructuosos y aromáticos del continente, donde se crea la denominación de El Pisco Chileno. Hoy en Cinco Noches conoceremos más de esta región, que además concentra el mayor conjunto de observatorios para la astronomía moderna en el hemisferio sur. La verdad que la propuesta de Chile es increíble y muy completa, ¿no? Qué belleza, qué buenos lugares. Estábamos viendo recién los pingüinos, la parte de los viñedos, los vinos riquísimos. Los piscos, la parte del astroturismo también, que muchísima gente de todo el mundo viene a Coquimbo a desarrollar esta parte del turismo, que acá en Córdoba recién se está desarrollando, y ustedes hace ya más de 20, 30 años que están trabajando en eso. En la región de Coquimbo tiene una particularidad que es única que se da solo en esa región, que es los cielos más limpios casi del planeta. Por lo tanto, los observatorios nacionales e internacionales han buscado ese lugar para instalar su observatorio grande, muy profesionales, y también están para la gente que es amateurs, o sea que te gusta la astronomía, pero no tienes muchos conocimientos. Entonces, está también todo preparado para que la gente vaya a disfrutar de los cielos, porque realmente es una experiencia mágica el sentir las estrellas muy, muy cerca tuyo. Qué hermoso. Y el tema de la playa en La Serena. Ahí comentaban que es la ciudad costera más antigua del país, de Chile. La Serena es una de las ciudades que se fundaron al principio. Tiene una bahía de playa, que son alrededor de 17 kilómetros de playa. Mira, la región de Coquimbo tiene una particularidad que es bien especial. Tenemos una costanera muy amplia, playa, sol, agua, no muy caliente, pero rica, una temperatura que varía, nunca hace mucho calor y nunca hace mucho frío en todo el año. Ya no es una región donde hace mucho calor, no. Siempre hay un aire constante, entonces uno tiene sol, pero temperaturas de 24 grados, 25, que es una grado. Tenemos la playa y luego nos vamos hacia la cordillera. O sea, en un día tú puedes hacer todo. Puedes estar en la playa, luego agarras el carro, tus niños y a la cordillera. Y vas pasando por estos viñedos, donde están los vinos, los piscos, los cerros. O sea, hay una magia de muchos productos. Es decir, que se puede practicar el turismo durante todo el año, no es que ustedes apuntan solamente, como pasa en algunos destinos, que sea para el verano o para el invierno, sino que puedes hacer un fin de semana largo, nuestro argentino, por ejemplo. O sea, eso es lo que nosotros queremos, invitarlos a que vayan todo el año. Hay una muy buena conectividad de Córdoba hacia la región de Coquimbo. Siempre, y de hecho yo siento que es mucho más rico estar en una temporada baja, de marzo a diciembre, ocupar los fines de semana largo, porque es más barato, porque hay más accesibilidad, hay menos congestión, que el verano que, claro, llega muchísima gente. Claro. Ahí veíamos a los pingüinos, por ahí uno se piensa que se tiene que ir hasta el sur para poderlos ver. ¿Qué completo poder ir a tomar, probar un minito, pisco, ir a la playa y ver pingüinos en la misma región? Lo que pasa es que hay un complejo que está al norte de la Serena, está en tiempo a 40 minutos, donde uno, por una cosa natural, ellos se juntan en ese lugar. Hay un avistamiento de ballenas, delfines, pingüinos, y hay un microclima especial para ellos, por una corriente de Humboldt que pasa justo por ese lugar. Por lo tanto, uno va, toma un barquito, ahí están los tours preparados, y uno puede ir y tomar el tour, o sea, no necesitas ni un agente de viaje, nada. Vas al lugar, tomas tu botecito y haces este recorrido y te relacionas con los animales del mar permanentemente. Es una experiencia muy linda. Hay muchos atractivos naturales, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Culturalmente, ¿cómo definirías toda esta zona, toda esta región, no? Teniendo en cuenta lo que estás nombrando de las bodegas, de las distintas gastronomías, de estos atractivos naturales que tienen, ¿cómo sería esto, no? ¿Cómo busca la tradición o va más a lo que es el presente? La verdad es que la región de Coquimbo es una región antigua con muchos ancestros, muchos antepasados de una cultura entre desierto y naturaleza, una naturaleza muy especial. Tenemos una gastronomía muy típica de la zona, el cordero, el queso de cabra, las papayas, yo sé que han escuchado hablar de las papayas, son productos naturales que se dan solo en ese lugar. Como les contaba, el cielo es tan limpio de que al entrar al valle del Elqui, ilumina las uvas. Claro. Y hace uvas especiales, distintas. Por eso son tan famosos los vinos también. Por eso son tan famosos, porque tienen cepas muy distintas de lo que se hace en otros valles del mundo. Exactamente. Y el pisco, bueno, yo sé que aquí no hay mucha cultura de tomar pisco, nosotros somos secos para el pisco en la región de Coquimbo, y el pisco sour, en todo Chile, porque el pisco es una bebida nacional. Entonces, es importante que vayan a probar el pisco sour o un serena sour. El serena sour está hecho como el pisco sour, pero con la fruta local que es la papaya. Ahí comparten la autoría con los peruanos, ¿eh? Sí, claro. Hay una disputa ahí entre los peruanos si el pisco es dallado acá, pero yo creo que son cepas distintas, yo creo que son productos distintos. Y son procesos distintos. Son procesos distintos. Exactamente. El peruano le gusta más como, lo de ellos es más un aguardiante, independiente de que se llame pisco, lo llame el pisco, más un aguardiante que finalmente lo van mezclando con diferentes frutos. Claro. Entonces lo van saborizando. Claro. El pisco chileno de Frentón trabaja con los diferentes tipos de uva y es un destilado de uva principalmente, más que un aguardiente que vaya saborizado con otros frutos. ¿Y la clara de huevo también la usan? No. ¿También? No. ¿Cabe referencia? No, es solamente con azúcar flor o goma se realiza el pisco sour. Ah, hay una diferencia. Hay una diferencia. Y el de ellos también lleva amargo de angostura, que es un líquido también que le quita el dulzor. Ah, bien. Pero muchas veces los chilenos hacen la piscolita, la famosa piscolita. Ah, es un clásico. Es como nuestro carne con coca. Exactamente. El pisco con coca es más fácil de preparar más rápido y bueno, también hay que probarlo. Hay como el trago de los muchachos. Claro, así de la gente joven. Sí, sí, de todas maneras. Pero ha agarrado mucha fuerza, ha agarrado mucha fuerza. Se han tomado bastantes acciones para poder potenciar también el pisco, digamos, no tan solo en la serena, sino que también en otras partes de Chile. ¿A cuánto está la serena de Santiago de Chile? ¿Cuántos kilómetros? 475 kilómetros. Aproximadamente en vehículos son 6 horas de viaje. ¿Es montañoso? Entiendo regalado. No, unas carreteras exquisitas. Tienen unas carreteras impresionantes y en poco tiempo uno puede estar de un lugar al otro. Y la conectividad en auto desde Córdoba hacia Santiago y hacia Dala Serena es muy fácil. O sea, porque los cordobeses suelen viajar harto en familia y en auto. Es como... Y tenemos el paso de Aguas Negras, que es el que pasa por San Juan, o Los Libertadores, el que pasa por Mendoza. Desde Córdoba, acá, si es que no me equivoco, son como 9 horas, 12 horas, por ahí. Son 12 horas. Haciendo postas se puede pasar muy bien. Y en avión también tenemos alta conectividad, que tenemos vuelos Córdoba-Santiago, que son más cerca de ir a Santiago desde Córdoba que ir a Buenos Aires. A parte de los paisajes son mucho más lindos también, debo decirlo. No sé. Entonces, vete, porque tienen la cordillera esa que es mágica, ¿no? Para poder llegar. Exactamente. Es cruzar la cordillera, la cordillera es una experiencia. Es una experiencia. Desde Córdoba a Santiago. Y seis vuelos directos desde Santiago hacia Dala Serena. Juan Carlos, hablando específicamente de Santiago, que diga que es una de las capitales del mundo más importantes, está de más. Pero además es una de las capitales más cosmopolitas y se ha convertido como en un referente de la región en este último tiempo. Efectivamente. ¿Están recibiendo muchos extranjeros? Muchísimo, muchísimo. Bueno, lamentablemente lo que está pasando en Venezuela, ha llegado mucho extranjero, digamos, mucho emigrante venezolano a vivir a la zona. Como dices tú, se ha transformado en una ciudad cosmopolítica. Ha llegado mucho brasileño también en busca de oportunidades, argentinos, qué sé yo. Ya que Santiago se ha transformado y en general Chile tiene una economía sumamente estable que permite, digamos, proyectarse en el tiempo. Muchos turistas también a nivel mundial conocen Buenos Aires, o sea, vienen a Sudamérica y no se pueden perder Santiago y Chile. Es como que hacen la conexión Buenos Aires y Santiago para probar gastronomía, para conocer la cultura. Bueno, también a nivel europeo, digamos, a nivel norteamericano, también se ha transformado mucho como destino diferentes partes de Chile. Tenemos tres destinos principales, aparte de Santiago, bueno, que es la Torre del Paine, en la Patagonia, en el norte de San Pedro de Atacama, Isla de Pascua y Valparaíso, también, que son destinos sumamente potentes y los cuales también son muy conocidos en el extranjero. Y Viña del Mar. Y Viña del Mar, exactamente, Valparaíso y Viña del Mar. Claro, claro que ya se están preparando. Me imagino que mucha gente se aloja en Santiago para poder ir al Festival de Viña del Mar, ¿no? Bueno, ya se está conociendo la grilla, Ricky Martin es uno de ellos, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cómo viven en Santiago toda esa llegada? Mira, fíjate que... Muchos argentinos. Sí, efectivamente, muchos argentinos. ¿Qué pasa de paso? Ya, bueno, comentábamos un poco y se lo hemos hecho saber, digamos. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Exactamente, a nivel de operadores. Bueno, eso es Valparaíso. Valparaíso, exactamente. Es la conectividad que tiene Santiago, ya que está a una hora treinta de Viña del Mar, de Reñaca, del otro sector de la costa que es Algarrobo, como San Alfonso del Mar, el Quisco. Entonces, finalmente, permite poder hacer actividades, digamos, durante el día, tanto ir a la playa como también hacer actividades estivales en la cordillera. En los centros de esquí, Valle Nevado, que se yo, Farellón, en La Parva, Colorado, hacen actividades estivales para que la gente como trekking, mountain bike, avistamiento de ave endémica, que se yo, hacen muchas actividades. Y para la gente que quiere ir a Santiago un fin de semana largo, tres o cuatro días, nosotros ahora, este fin de semana es largo, el lunes no es laborable. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ir a comer a algún lado en particular? ¿Ir a conocer? Ay, el Parque del Bicentenario es muy bonito y es algo nuevo que está en Santiago de Chile. Exactamente. ¿Cuáles son los lugares que vos recomendarías como para que vayan en tres días y hagan un tour por Santiago de Chile? No, tres días hace poco, pero igual, de todas maneras, igual le recomendaría quizás visitar la historia de Santiago, principalmente, como el barrio Yungay, el barrio Brasil, el barrio Las Tarrias, que comentábamos acá, hay un barrio que es muy parecido, si me ayudan, que digamos que rescata... ¿Cuál es el barrio parecido? El barrio Güemes, exactamente, está el barrio Bellavista, están las viñas, también muy cerca del Cajón del Maipo, ahí se puede hacer rafting, se puede hacer rappel, se puede hacer trekking, mountain bike, o sea, hay muchas actividades que se pueden hacer. Bueno, también ir a comprar, ya, no tan solo al Costanera Center ni al Parque Arauco, sino que también es recomendable, hay dos outlets que son muy importantes, uno que es la fábrica, ya, que es una fábrica de textil de los años 60, que fue remodelada y ahora se transformó en un outlet. Hay de todas las marcas que ustedes se imaginan y a precios muy convenientes, al igual que el Mall Buenaventura, que es muy conocido, que está en Quilicura. ¿Cómo estamos con el tema del cambio ahora, por ejemplo, cómo, bueno, los cambios en la moneda extranjera que tuvimos argentinos, de repente, cambió eso para los que estaban cruzándose, para traer cosas y demás? O sea, ¿cuánto, ustedes ya que conocen nuestro peso, no? ¿Necesitan mucho dinero para ir a Chile en estos momentos o demás? ¿Por alguien se está planificando sus vacaciones? Yo diría que, hemos estado averiguando, yo diría que al cordobés le sale lo mismo ir a la costa del Pacífico que a la costa de Atlántica. O sea, en precio es más o menos lo mismo. Hay que planificarse bien, buscar con tiempo, pero en términos generales está bien. O sea, si tú me preguntas, yo estoy esta semana acá y veo la ropa, las cosas, los precios son muy parecidos. Muy similares. Tal vez acá para nosotros es más barato la comida que para ustedes allá, pero hay de todo. O sea, tenemos una diversidad de precios y de ofertas también, porque no solo están los hoteles, hay cabañas, hay hostales, hosterías, hoteles. O sea, yo creo que hay de todos los bolsillos, cosas de planificarse con tiempo, buscar con tiempo, anticiparse al verano, porque de una u otra forma, mientras más se acerca el verano, van cambiando los precios. Entonces, con compra anticipada al verano, se pueden lograr muy buenos precios. Bueno, me voy a plegar un poco la pregunta de los tres días y digo, llega un extranjero a Chile y ya sabemos que no puede no probar un pisco, lo acaban de decir ustedes. Sí, exactamente. Que no puede no irse con una artesanía de cobre, porque también es muy famoso por eso. ¿Y qué otra cosa no puede dejar de hacer? Qué difícil. Así como nosotros venimos a comer carne acá, yo creo que es importante que ustedes vayan a comer mariscos. Y pescados. Y pescados. Exactamente. Porque de una u otra forma nuestros frutos del mar son especiales, sobre todo voy a hablar de la región de Coquimbo, tenemos ostiones, machas, mejillones. Las machas, qué rico, acá es difícil conseguirlas. Entonces, tenemos piures, que son muchos mariscos. Los mariscos hay que aprender a comerlos porque son sabores diferentes, ¿no es cierto? El pure sobre todo. Que es muy fuerte, claro. Es muy fuerte el sabor, pero dicen por ahí los expertos que hacen cosas especiales en las personas. Entonces, levantan la líbido, levantan la energía, te oxigenan el cuerpo. ¿Cómo se llaman? ¿Mito realidad? Para tener en cuenta, ¿eh? Para tener en cuenta, para contar. No, sí. En Chile decimos que cuando nosotros nos vamos de fiesta, después para poder recuperarnos, tenemos que ir al mercado a comer mariscos. Ah, mirá. Todos son afrodisíacos. Todos son afrodisíacos. Entonces, yo creo que la invitación es a eso. Exactamente. Y a probar los vinos chilenos. Y a probar los vinos también es una... También, fíjate que es una industria que ha crecido muchísimo en este último tiempo. La cepa Carmener es una de ustedes que es riquísima y que si tienen que ir, tienen que probar esta carne. Bueno, es francesa, pero... Ah, pero la cepa lo hace bien. Pero la cepa igual, claro, efectivamente, colonos franceses colocaron la cepa acá en Chile y por la particularidad del microclima que existe en algunos valles de Chile, la cepa ha sido muy bien. Y finalmente, claro, somos uno de los mayores exportadores de vino Carmener ahora en el mundo. Sí. Es una de las preferidas, sin duda. Bueno, la verdad es que a mí me dieron ganas de ir a Chile. A mí también. Ay, qué bueno. Yo sé que a ustedes también. Me parece, mire, nos iríamos unos días a Santiago, otro día a la Serena. Y yo sé que a quienes nos están mirando también y es por eso que tenemos un concurso muy especial que se lanza a partir del lunes en las redes de Canal 10, en el Facebook, en el Instagram de Canal 10. Así que a partir del lunes estén atentos porque vamos a estar sorteando dos noches de alojamiento para el Hotel Club La Serena para cuatro pasajeros, dos noches de habitación doble en Hotel Nova Park en Santiago de Chile, dos noches en el Hotel Fundador con habitación doble en Santiago también y dos noches en el condominio Playa Blanca en la región de Coquimbo. Pero la verdad es que no se lo pueden perder. Tienen alojamiento los que participen, claro, de esto, no se pueden perder. El lunes estén atentos porque lanzamos este sorteo que vamos a estar dando a los ganadores el próximo viernes aquí en nuestro programa de ocio. Así que estén atentos. Muy bien, hay que participar. Increíble, muchísimas gracias. Y quedan cordialmente invitadas cuando quieran ir a... Y tienen que ir a disfrutar de las maravillas de nuestra coca. Y a comer mariscos. Y a comer mariscos. Y a tomar carne de neve. Pero van a tener que ir con un novio ahí, porque son afrodisíos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto tenerlos aquí en nuestra mesa y la verdad es que han presentado un país maravilloso.